La Guardia Republicana instaló un servicio de patrullaje preventivo en la zona de Solís Grande, en un predio de dos hectáreas, cedido en comodato por el Instituto Nacional de Colonización. Nosotros apostamos a integrarnos a la comunidad, a la zona, y prevenir conjuntamente con el apoyo de toda la comunidad, de delitos como pueden ser la tala indiscriminada, caza y pesca furtiva, ingresos a viviendas que están en el medio rural, que a veces las dificultades que tienen las comisarías sesionales de la zona, nosotros venimos a colaborar y apoyar ese patrullaje preventivo. Nosotros vamos a tener vehículos equipo, vehículos 4x4, todoterreno, vamos a tener cuadriciclos, vamos a tener motos, vamos a tener también medios para las tareas en el agua y próximamente una vez que tengamos delimitada la zona, vamos a traer caballos también para patrullar en la zona. Bonomi dijo que este tipo de servicios contribuyen a la construcción de seguridad. La construcción de seguridad no es solo lo que puede hacer la policía, sino el acercamiento de la policía a la gente, a los vecinos, a los ciudadanos, y a su vez el acercamiento de los ciudadanos a la policía para esa construcción de la seguridad, que no es solo combatir el delito, sino construir convivencia. Eso se ha visto acá, se ha visto en el Colorado, en Canelones, que también ha habido una participación muy buena y con resultados. Y se ha visto también en otros departamentos o en otras localidades donde ese acercamiento se produce. La Guardia Republicana tiene destacamentos en Santa Teresa, La Paloma, Aguas Dulces, Parque Roosevelt, Artigas y próximamente se instalará uno en el departamento de Tacuarembó.